Buenas tardes, damos comienzo a la conferencia de prensa de Sebastián Rodríguez. ¿Cómo te vas Sebastián? Me hablamos de los tigreses, con el primero a felicitarte con el triunfo. Le ganaste un equipo que hace 18 partidos de menor la vida. ¿Este es el tigre que estás buscando? Buenas tardes, un partido muy complicado porque es un equipo que tiene transiciones rápidas, que tiene jugadores muy veloces, que en esta cancha, como decías vos, no tenía claras estadísticas, pero sabía que se hacía muy fuerte. Habíamos pensado un partido con más control, teniendo más la pelota de lo que realmente se dio en el partido, pero el tran B también era... si había que disfrutarlo, jugarlo de esta manera y jugarlo hasta el final así, muchas veces defendiendo. Estaba muy preparado para hacerlo, me pone muy feliz por los jugadores, por el esfuerzo que vienen haciendo, porque sentíamos que varios tramos del torneo, muchos partidos, no se nos venían dando por detalles, por cosas que... o hasta por cierta fortuna, que a veces va para un lado o para el otro. Y en este último tiempo la sensación cambió totalmente, entonces creo que fuimos inteligentes para jugar el partido que también nos dejó jugar acá, por esa realidad. Por ejemplo, está en el lugar que está en la tabla y a partir de ahí nosotros lo luchamos cuando pudimos, lo disfrutamos, generamos alguna situación de peligro, siempre tratando de construir el equipo de atrás, hacia adelante, con puntos muy altos, en el equipo que nos están dando esas solididades que veníamos buscando ese equipo. Vamos Sebastián, hola, hola. La gente no sabe lo que es el principio. No, te dirías que... no pude estar en la conferencia de la mesa el sábado porque tuve que ir, y la verdad que en tres instantes por el triunfo, cinco goles hicimos en la cancha, hacía cinco años y no, no hacíamos cinco goles. Así que bueno, vamos a ver el partido. La verdad, felicitaciones, se pongan un partido, muchos de los dos, los cambios impecables. Así que bueno, nada, la verdad, felicitante y bueno, esperemos seguir con esto, con esta gacha, y se volvió un montón de este tema porque los hinchas estaban, miren, que no podemos seguir con esto, bueno, ahora salimos. Gracias, te agradezco. Gracias. ¿Qué tal Sebastián? Tomás suerte para ti de mi vida. Hablamos de expectación, ¿verdad? Para vos, para los favores. Es un partido bárbaro, un partido de principio afín, Tigre tuvo claridad en los juegos, fue muy fuerte en la presencia, prácticamente Huracán no tuvo jugadas claras de peligro, no sé si a las aproximaciones, y Tigre tuvo la confundencia de que demostró frente a unión esa confundencia que se le venía reclamando al equipo. Sebastián, entonces, es el parato. La verdad que es una lástima, ¿no?, por este envión que había agarrado Tigre, especialmente en estos últimos dos partidos. Hoy, ¿qué pensar de este equipo, no?, que puse esta gran posición en el fondo de la fórmula. Y pienso que el equipo va creciendo, nos da la sensación que después del mercado de pases que hicimos con ese primer partido con los argentinos, el cambio es notorio, sumamos gente de experiencia, gente de jerarquía, y el equipo ha empezado a sumar, ha empezado a competir los partidos de forma diferente, y, bueno, ahora nosotros seguimos en esa lucha abajo de la tabla anual, que es lo que a nosotros, en definitiva, nos define el futuro. Y eso es una alegría más dentro de ese camino, pero tenemos claro que todavía falta muchísimo. Sí, el equipo empieza a mostrar buenos síntomas, cuando el rival muchas veces lo permite, porque yo, sí, que también voy a jugar que no nos dejó jugar, ni nos jugamos habitualmente, y a partir de ahí lo tenemos que hacer más funcionado el partido, defender más cerca de lo que nos gusta del rarquero, sin tanta suma de pases como tenemos en nuestro partido, pero lo aceptamos, y creo que el equipo empieza a verse más maduro, que puede adaptarse a jugar de diferentes formas. Se trabajó mucho en la semana para que eso pase, para que tengan las herramientas, y para que ellos lo puedan decidir en el campo. Hoy, no digo que se hayan sentido cómodos, cuando así, pero creo que entendieron que era ese partido, y lo hicieron excelente, coincido con vos que lo harán con muchas aproximaciones, pero a diferencia de otros partidos, no hubo tantas situaciones claras donde el último remedio sea feliz, que eso sí nos venía pasando en varios partidos por jugar abiertos. Hoy se dio diferente, y creo que lo hicimos muy bien. Hola, señor Pablo López, para Universidad de Chile, felicitaciones por el triunfo, preguntarle por el partido de dos jugadores, el primero, Santiago González, que estuvo amorestado en el primer tiempo, quizás uno pensaba que tenía que salir por esa amarilla, pero la calle fue impecable, y otro jugador, Valentín Moreno, que estuvo con la banda izquierda, que tuvo que subir a la Líaz. Bueno, todos los puntos altos del equipo, a nivel colectivo funcionamos muy bien, pero tuvimos puntos altos, Santiago, lo ganamos en el entretiempo, que no llegue al nivel de estar tan cansado, que por ese cansancio genera una segunda amarilla, lo fuimos ganando grande en el segundo tiempo, lo llevaba bien, un jugador que a pesar de que hace poco que está con nosotros, y que es muy joven, es muy maduro para la edad que tiene, para el desempeño que tiene, que hace las cosas con mucha claridad, que eso es difícil a veces en el chico, necesita tiempo para equivocarse, para irse construyendo como jugador. Gonzalo, Santiago ha sido un futbolista que desde el día que llegamos, nos sorprendió, pero bueno, una oportunidad y todo, teníamos esa duda de cómo iba a responder, si le da motividad, y lo está haciendo día a día muy sólido. Valentín, estamos seguros que en el mundo de un trabajo con Masanti, por cómo entrena, no iba a tener problemas, sí, cuando Masanti le da la jugada, por su velocidad, le decimos que no lo duerma, era el único mensaje por ahí, diferente, que no lo duerma en una jugada puntual, que interprete antes dónde iba a caer la pelota, y le saque esos dos metros, porque después se ponen rápido entre los dos juegos. Por supuesto, lo que sea con pelota dominada, y a los espacios, no tengo dudas que Valentín está para la lectura, bueno, más allá del nombre propio, y de gran partido que hicimos en el chico, también creo que, que el ingreso de Nuevo Paz hasta acá, ha sido una diferencia enorme en el equipo, y que nos guía en esa defensa, y que le ha dado muchas herramientas a los compañeros, en el día a día, también para realmente comportarse como jugadores de primer nivel, constantes, constantes, porque a veces el jugador tiene partidos salteados, su trabajo por ahí es invisible de la semana, para muchos tienen que ver más con eso, no perder el foco del día a día, de preparar unión para el partido, así que, esos tres, hoy me parece que estuvieron por encima del nivel general. Hola Sebastián, felicitaciones por el triunfo, te quería preguntar, justamente estabas hablando de Paz, y Leiza, pensás que es una dupla que se afianzó, y después Sipigre también, hoy encontró un sacrificio en la marca, y supongo que momentos en su chero en el partido, debido a más que nada por la pelota que recupera Marón. Si, en el partido, en un momento le empezamos a sacar ritmo, como a veces pasa con nosotros, cuando dominamos el juego, que el rival trata, para hacer una cosa más lenta, para recuperarse, porque el de gaste físico es muy grande, y nosotros sabemos que los primeros 20 minutos, en esta cancha, iban a ser durísimos, y no sé, no sé si conté mal, pero conté siete córneres, o ocho córneres en el primer tiempo, muy difícil para defender, y lo hicieron de manera excelente, una pregunta de Newell, a Newell y Brian, a Leiza, a Leiza lo fuimos a reflejar, porque nos gustaba mucho técnicamente, y creíamos que con Newell, iba a sumar jerarquía, en todo lo que le sucede, cuando no tiene que marcar, cuando no tiene la pelota, y está pasando eso, más allá de algún error puntual, de salida, o de algún error de interpretación, es un jugador que viene en un muy buen nivel, es un puesto que ha tenido problemas en el equipo, tanto en estadía, como en la de equipo también, y creo que hoy están funcionando muy bien juntos, sigo sosteniendo que el caso de Jean, es aparte, porque muchas veces se lo ve transitivo con la gente, pero yo siento que, en más de las han hecho partidos correctos, y todavía no se le reconoce, pero bueno, parte del proceso ya tendrá su oportunidad, y lo podrá demostrar porque está muy bien, así que, en lo que es Saga Central, empezamos a notar que el equipo, como decía antes, se construye de atrás para adelante, y eso, creo que es la base de cualquier proyecto, y eso es lo que podamos tener. Por hacer bajada, Luis Guadalí, te quería preguntar, si creen que fue el mejor partido, que tuvo la defensa, y qué importante es no que mueve, una que le quedó, la curva de atrás. Sí, estamos preocupados al principio, ahora no va a estar para adelante, como Floriano, que los primeros 20 minutos, le costó mucho entrar en el partido, no nos podía leer bien, donde iba a caer, nosotros no tiramos tanto habitualmente, no somos un equipo jugador, por acá nos llevó a jugar así, y le costó 20, 25 minutos, acostumbrarse a, si bien disputan muy bien, esas segundas pelotas, o esa pelota con el central, generalmente las hace buenas, no estamos acostumbrados a que sea un sistema de juego, y hoy, por momentos, tuvimos que jugar solamente de esa manera, y cuando le encontró la vuelta al partido, volvió a ser peligroso, volvió a generar oportunidades para los compañeros, como la de Borges, que después terminaba, aún insistiendo, a Arnua, pero, más allá de eso, esto que está pasando, de generar situaciones constantemente, convertir o asistir, cuando encontrás un jugador así, hay que cuidarlo, hay que generarle oportunidades favorables, porque, para mí, es un jugador que no tiene techo, yo he hablado con él, es un jugador de maduración más tardía, tiene 24 años, y, y a ver si un jugador es madura más tarde, yo creo que, que él es ese tipo de jugador, que, que en el mejor momento de su carrera, va a suceder ahora, entre los 25, y los 32 años, así que, bueno, en ese comienzo de periodo, nos toca tenerlo a nosotros, y bueno, ojalá lo podamos llevar a su máximo potencial, porque lo dije al principio, no lo tiene techo. Hola Sebastián, mi placer es tener para Radio Ciudadanos, yo te quiero preguntar, para vos, ¿cuál fue la clave, de haber anulado el trinomio, del medio campo, del globo, formado por Alarcon, Echeverría, y Fátori, que es tan bueno, el rendimiento que tenía dando, en este estadio, y la segunda pregunta, viniendo ahora la fecha fija, ¿va a haber algunos días de descanso, en el alcantel, o van a tener todos los días, gracias. Sí, estamos viendo, no sabemos cuándo jugamos, en el próximo partido, la idea es que sea, más allá del viernes, que sea sábado, domingo, domingo, para poder dar unos días, en el medio, los chicos, ahora no, mañana, los que no jugaron, van a entrenar, y los que jugaron descansan, en marzo nos reencontramos, y seguimos con la recuperación, de los que jugaron, y por los chicos, que no lo vienen haciendo, seguido, no vi los tratamientos hoy, ellos entrenan normal, toda la semana, ya llegaron el fin de semana, viendo cuándo nos toca jugar, seguramente debemos salir, de un día libre, para que también ellos, puedan relajar, y descansar un poco, de esta volaje, que ha sido tremenda, en este tiempo, y que nos da esa chance, ahora, después vamos a tener más tiempo, a lo largo, del campeonato, y la primera, era el triunfo, dentro de ellos, nosotros lo que tratamos de hacer, es generar un mano a mano, con González, Cardoso, y Maroni, pidiendo un esfuerzo, mayor a la victoria, a Gonzalo, compromiso mayor, y, los extremos, no solo tienen una cualidad física, de los extremos, tanto Galvan, como Arnoa, en Galvan, es un enganche, tirado por el extremo, entonces, lo que hacen muy bien, ellos dos, y además, es muy bueno prácticamente, que, depende del sector, que esté la pelota, cuando la pelota está en el medio, es 3 contra 3, cuando la pelota está, sobre uno de los costados, el extremo opuesto, viene a tomar, a uno de los internos, en este caso, se puede hacer el arcoón, o el cheo de río, y, y generamos un 4 contra 3, lo mismo cuando tenemos la pelota, que viene, a jugar Galvan adentro, Maroni se juega a la derecha, y hacemos un 4 contra 3, nos viene dando resultado, es complicado para el rival, porque cuando intenta, cerrar un lateral, atacamos un lateral, o llevamos un punta afuera, hasta ahora, si hay un sistema de juego, que nos, nos ha facilitado un montón, en, en poner incómoda de rival, a veces, eso, debido a una victoria, y a veces, no nos ha alcanzado, pero, es un sistema de juego, que ya los jugadores, conocen a la perfección, por eso, lo, para el escuchar más vital, a Janico, que, a Janico, hay que lo viva hacer partido, pero, yo estoy tranquilo, porque los jugadores, dentro de, de los parámetros normales, empiezan a ser autónomos, les deciden, ellos, en el campo de juego, un montón de situaciones, a partir de lo que nosotros les decimos, de las opciones que le damos, y, realmente, lo viva hacer, bien. Sebastián, acá, Santiago Marino, para, para el del sur, y para el acortivo, bueno, primero que nada, te felicito, por un gran triunfo, como tal, se te ha factigado, para mí, hoy fue, una, lo ganaste tan activante, pero, por eso, primero que nada, y lo repito, te felicito, sentí que, si bien, el hincha, le gusta ganar, le gusta, estar bien, sentí que el fútbol, se trata de proyectos, y no de resultados, en primer caso, y, y la segunda, sentís, algo, especialmente, esta victoria, sabiendo que sos, un hombre tan identificado, con Vélez, no, bueno, sabía, que, que, cuando él, podía llegar, a, a, a ver, algo de, a ver, de, de acero, vivo, pero, dentro de la cancha, traté, de ser algo más profesional, que, que, que puedo ser, para que también, nadie me interprete nada, porque, tengo, los tres, con el club, porque, tengo, mis cariños por Vélez, nací en nubes, y, pero, Huracán, nunca tenía nada en contra, entonces, no, 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 no hubiese sido, tampoco, el oficu, que, que me ponga a ir a pensar, a pelear, o a tener, cambiarle una forma de pensar, tal vez, a, 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 a la cancha, también, en la verdad, que, al principio, muchas veces, se acercó a saludar, y hablamos bien, y charlamos, y preguntan, una fe, bendito, a partir de la que ella, es un partido que se discute mucho, pero, pero también, también, en otro rol, y, y diferente, tengo un respeto muy grande, tenemos, en conclusión, y después, también, con, con la gente, más allá del club, que sea. Con respecto a, a los proyectos largos, sí, yo creo que, que una de las claves, dentro de, de lo que está pasando hoy, en el equipo, es que en el club, no tuvo paciencia, aportó a un, a un, a un entrenador, en sin experiencia, previa, al rango del equipo, porque, con respecto a él, como he sido, su primer ayudante, su primer asistente, en tratar, y, y, le, 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 a unxtures, que los resultados, hoy, después de, de, de un tipo de, de trabajo que estamos provocando, empieza, a verse, una coherencia, con lo que venimos haciendo, hoy, tal vez, fue, fue, fue el partido, como decir, más táctico, que jugamos, que, diferente, a, a lo que veníamos planteando, donde nos haniamos mucho más protagonistas, donde sometemos al rival, de un momento, más allá de resultados, porque, incluso, cuando así, la línea, pero sí, la línea fue un partido, para ser un deporte de posición, que hay un rival que compite con vos, creo que jugamos como el productivo acá, entonces también estoy muy feliz porque para mí esta ha sido una de las victorias que más confianza nos dan de cara al futuro, viendo que además de ser un equipo que juega bien, y que muchas veces se discutía eso, jugar bien o ganar, o jugar bien o ganar, jugar bien o trabar más el partido, o luchar más por la zona en la que estábamos, bueno, lo intentamos de esa manera y también pudimos imponernos hasta también uno de los mejores equipos que tiene el fútbol. Última pregunta. Te damos con más chicos para por los pasos. Sería preguntarle, ¿cuál es importante en cuanto a el aménico para la confianza y el creer en un equipo en un equipo como este? Y sobre todo también la contingencia entre los delanteros y el equipo. Y cortito, el tema de las fuerzas de la selección de la Lega, ¿cómo se va a eso de eso? Bueno, la intervención de Nahuel, que hablamos con Jabanal, que es un tenido que se suma en breve, que no está bien tantos minutos en tres veces, y es una oportunidad de sumar un lateral izquierdo, que en teoría también nos pongo un poco más adelante, pero es un lateral que nos gusta, que creemos que nos puede dar también altura en el plato de nada, y se puede adaptar bien con el perfil que tiene el chico, de muy trabajador, y nos gusta, lo conocemos también, lo bueno es Emiliano de Vélez, y creemos que nos puede aportar, porque se va a adaptar rápido el grupo, además a pesar de los 15 días, que se va a aportar el torneo, y vendrá a competir, vendrá a competir dentro de un plantel que, lo que viene hoy, y lo que vemos nosotros en los entrenamientos, se compite mucho con el puesto, por eso también a veces discutimos con los chicos que más de 10 partidarios con los cambios, nos estaba costando mucho no perder intensidad en el juego, cuando hacíamos los cambios, y había una diferencia a veces entre dos o tres jugadores y el resto del plantel, y eso es una intensidad física, y hoy ya lo equiparamos un montón, y por eso también nos animamos a utilizar los cinco cambios constantemente, así que, bueno, ahí veremos cómo nos incorporan, si es que llega en estos días, para tener por delante el tiempo y que se vaya a adaptar, obviamente después dependerá de él, si ganan la posición para jugar, o tendrán que competir por el juego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.